Me grabo, bata Me bata, ando bien pumaote Eh, mico, no me grazas la porronga Mi novia se enoja Bata, en grama Wey, yey, yey, hola ¿Cómo están, amigos? Se me muero, se me muero en el universo Esto es un nuevo video Y hoy, amigos, como ya vieron el título Eh, bata, se escucha mucho eco, ¿va? Eco Es que miren, amigos, como pueden apreciar Pues estamos en un estacionamiento En un estacionamiento abandonado Y en este video, amigos, vamos a hacer Un 24 horas en un estacionamiento abandonado No vale madre No, ya vale madre Acompáñenme Por acá Epale, epale, eso no grabes, eso no grabes Ah, pues la verdad es que estamos aquí Porque venimos a tomarnos unas fotos, amigos Aquí en este estacionamiento Venimos a tomarnos unas fotos Como pueden ver, como anda mi outfit Watchen mi outfit, racita ¿Qué califican este outfit? Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you say Anywhere you say Anywhere Miren, ese niño es mongolito Lupe, aquí nos viene acompañando Lo que ustedes no saben Que aquí viene Lupe Porque también se van a tomar unas buenas fotos, amigos Así que si quieren ver estas fotos, amigos Vayan corriendo a seguirme a mi Insta Aquí se los voy a estar dejando Vayan y síganme Que ahí voy a estar publicando las fotos, amigos Sí, tomando las fotos Gente, sobres Córtale, córtale, córtale Amigos, si les quería preguntar ¿Qué opinan de mi bigotito, amigos? O sea, ¿qué opinan? Yo me lo estoy dejando crecer Me lo estoy dejando crecer Para ver cómo me veo, la verdad Porque pues ya que Yo siempre me lo corto, amigos Siempre me corto el bigote Así que pues ahora me lo quiero dejar crecer A ver qué pedo No sé si me crece No sé nada, amigos Porque a mí nomás me crecen tres pelillos Y me lo corto Así que pues Me lo voy a dejar Pero ¿qué opinan, amigos? ¿Me lo dejo o me lo corto? Pongan aquí en los comentarios ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Ya, ahorita, amigos Lo que tenemos planeado Pues así es Como ya vieron en el título, amigos Aquí está mi carnal Este, ¿tú qué opinas? Como ya vieron en el título, amigos Así es Hoy vamos a hacerle Allá está Lupe, amigos Miren, como pueden ver Allá está Lupe, amigos Como pueden ver Me vine para acá Para que no me escuchara, amigos No me parece Que este chico sea muy listo Vamos a amarrar a Lupe En un poste, amigos 24 horas en un poste Claro que es una broma, amigos No lo vamos a dejar 24 horas Pero se lo vamos a hacer creer Así que pues Háblale a Lupe Háblale Lupe, ya estás empezando Lupe, no seas flojo Hombre, este vato es bien huevón Lupe, es más Vamos a ir con unas morritas, carnal Vamos a ir con unas morritas Ah, caray Eso sí me interesa ¿Sí o no? Sí, sí, Lupe Ya ves Vamos a ir con unas morritas, loco Tú ¿Vamos o qué? Ah, es todo, Lupe Tú quieres con dos, Lupe Sobre, Lupe Te vamos a dejar dos morritas Le vamos a dejar dos morritas a Lupe ¿Sí o no? Sí, yo no quiero una nomás Ya es todo Yo también nomás quiero una A Lupe le vamos a dejar dos morritas Bueno, amigos Pues ya llegamos al lugar Venta, Lupe Ya llegamos, carnal ¿Cómo que qué vamos a hacer aquí, carnal? Pues vamos a grabar un video, loco ¿Qué es la que no hay morritas? No, pero ahorita van a venir aquí No, no, no Ahí está Lupe No quiere salir Ándale, Lupe Sal Sí, van a ver morritas No te vamos a hacer nada, loco Ven, ven, ven Ven, ven Ven, vente Vente Ven, oh No, 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 no No, 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 no Tú vente, carnal Tú vente, no hay pedo Ven, ven, tú ven Ven, vente ¿Cómo que por qué nos acercamos al poste? Este vato, ¿qué por qué lo acercamos al poste? Bueno, no, estamos caminando ¡Órale, perro! ¡Caguelo! ¡Agárralo, animal! ¡No, no, no! ¿Qué? anza en el poste ¿Por qué no me lo quitas, imbécil? ¡Tenganlo! ¡Tenganlo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Roberm, vegetal animal! ¡Dame la cita, animal! por favor y Ya lo amarramos, loco Eh, mira, mira el camión, lava Ya lo amarramos, no llores, no llores, Lupe Aguante bala, loco De eso trataba el video, perro Esto no era parte del trato ¿Qué onda, Lupe? Estabas esperando a los morritas Nos vamos a dejar, loco Cuatro horas Ahí te va a tocar, Luis, cuatro horas, lato Obligame, perro Y ya, vamos a dejarlo ahí Ya está atontado el video, perro Ahí es Lupe No, 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 no Y ya vinimos por ti Mira, mira, se quedó ahí, te va a ir Mira, loco No, mira, hay un curadío, mira Ah, ja, ja pero es que es parte de la broma loco ya medio cosa pero parte de la broma ya se nos queda viendo pobrecillo loco pero vámonos vámonos y ahorita venemos por él es que es parte de la broma amigos y la verdad se siento feo pero dale amor de aquí no lo vamos a sacar 24 horas amigos él piensa que lo vamos a dejar 24 horas pero no lo vamos a dejar 24 horas obviamente se muere de frío imagínese o imagínate que lo atacó un coyote no mami pues ya lo dejamos de ahí no mames loco pobrecillo maldición no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya se va a arrepentir no amigos pues ya vamos aquí por la casa ahorita vamos a venir por él nomás que pase un ratillo que se asuste y ahorita venemos dale por la casa loco dale por la casa río algunos centímetros más tarde eh bro ya no me acordaba quede como un tonto anoche pasaron como como tres horas a poco todo lo dejamos allá si vamos por él no amigos pues ya venemos por lupe ya que pues no queremos dejarlo todo el día amigos ya vamos por él ya vamos por él pobrecito ya si nada es que si bato fue mucho mira tira achis 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 que pedo espérate frenate frenate madre no ya valió madre no hombre que pedo loco y lupe no manche aguas con los carros aguas con los carros chingos de juguetes ya valió caeso junta vato no hombre no manches aquí lo dejamos amigos que pedo vato hombre que pedo loco se habrá ido se lo han de haber robado loco lo dejé bien amarrado o lo dejé bien amarrado no se pudo haber desatado miren amigos no mira mal este pedo que pedo donde habrá estado a donde se habrá ido que habrá pasado se lo robaron no creo loco lupe se defiende lupe está macizo cielos que macizo no se me hace que este se desato bro se me hace que si amigos se desato lupe creo que se desato ahorita pues anda perdido no sabemos donde este esperemos si este bien la verdad porque este video pues se salio de nuestras manos se salio de nuestras manos lupe 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 no hombre no vuelve lupe era una broma lupe es que no es que lupe no es que donde se habrá ido lupe era una broma se me hace que este en el mercadito bro es que este en el mercado a ver a ver voy a pasar por el mercado y voy a editar lupe 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 vuelve lupe era una broma lupe no 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 esta aqui como le vamos a hacer rato como le vamos a hacer rato lupe no no esta lupe vuelve lupe era una broma no no sale perro como le vamos a hacer ni pedo loco el mercadito no esta no el mercadito no esta ah pues dejame les pregunto a estos chavalones que a estos chavalones a ver si no lo han visto ya estan corriendo ya corrieron le corrieron le corrieron le corrieron le corrieron le corrieron entonces los que los asqueros le hacen asi en seco le dan la vuelta y se fueron corriendo se fueron corriendo se fueron corriendo lo que pasa es el mexico va a prendas aqui en corte se van corriendo todos ah al menos al menos lo encontramos al menos 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 loco que que lupe si come lupe come como llegaste carnal que que como que peleaste contra 6 coyotes que peleaste contra coyotes y vagabundos ah lupe pues que mira carnal carnal en serio se nos salio de la mano esta broma mira deja tu explico deja tu explico cálmate 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 a vamos 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 ah ah ya 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 chica ¿Qué bro Lupe dijo? Eh bro, deja el Lupe, bro ¡No! ¿Qué? ¿Qué bro? ¡No le pegas a Lupe, bro! Ya tuvo mucho con los discos ¡No, conmigo no! Los vatos bañados se pasan delante Yo así no me llevo con ustedes A Chile yo así no me llevo Así no me llevo Así no me llevo ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¿Eres que chaval? ¡Eh! ¡Eh! ¡Abuelita! ¡Abuelaaaa! ¡Aaah! ¡Ah! Pero ¿Qué ha pasado? Ha sido darse la vuelta y decirle Next Pero bueno ¿Qué tiene en las espaldas? ¿Este hombre qué tiene? ¡Ah! Gracias por ver el video.